A comienzos del 2018, entrará en vigencia el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas, en el que se actualizará los valores fiscales de cerca de 6,6 millones de propiedades, de las cuales más del 75% corresponden a propiedades habitacionales, siendo el 25% restante bienes raíces con destinos tales como comercio, bodegas o estacionamientos, entre otros. Del total de propiedades no agrícolas registradas en el Catastro de Bienes Raíces del SII, cerca del 60% está exento del pago de contribuciones. ¿Qué es el avalúo fiscal? Es el valor económico que el SII le otorga un bien raíz, que sirve de base para determinar el impuesto territorial, más conocido como contribuciones. ¿Qué elementos se consideran en el avalúo? El avalúo considera el valor del terreno y de las construcciones existentes en él. ¿Cómo se determina el avalúo de una propiedad? Se determina a través del estudio y la aplicación de herramientas tecnológicas y de fiscalización, que fijan, entre otros, los valores de terreno y construcción, tomando en cuenta el comportamiento del mercado inmobiliario, entre otros aspectos. Este avalúo no representa el precio de mercado exacto de cada propiedad. ¿Cada cuánto tiempo se actualizan los avalúos fiscales? Los avalúos fiscales se actualizan masivamente mediante el proceso denominado reavalúo, y que para el caso de los bienes raíces no agrícolas y agrícolas, se realiza cada cuatro años, con excepción de las propiedades correspondientes a sitios seriasos, propiedades abandonadas y pozos lastreros, cuyo proceso se realiza todos los años. También se actualizan los avalúos fiscales de manera individual, cada vez que ocurre una modificación en la propiedad, por ejemplo una ampliación, siendo informada esta modificación mediante una notificación al contribuyente. Los avalúos de todos los bienes raíces son reajustados semestralmente de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Modificaciones que son informadas mediante la publicación de los roles semestrales de contribuciones y el aviso de cobro, cuando el predio se encuentra afecto a este impuesto. Tus contribuciones ayudan a desarrollar mejores comunas. Servicio de Impuestos Internos.